Estamos al aire. ¿Cómo están amigos y amigas de redes sociales, de todas las plataformas en donde transmitimos la programación de Cancún Channel? Queremos invitarlos a esta tamaliza, no va a alcanzar para todos, pero bueno, hoy es el día de la candelaria, usted lo sabe, y pues nuestra tradición aquí en México y en algunas otras partes del mundo es, pues obviamente, los tamalitos. Y en Grupo Contrapunto, pues lo hacemos comúnmente, esta vez lo quisimos compartir con ustedes. La posolería Castillo, que tiene más de treinta y tantos años, casi cuarenta años. Vente, Carlos Guillén, el director de transmisión, que no quería salir a cuadro, pero aquí lo estamos. Y tenemos nuestra amiga María Luisa Bases, que nos vino a visitar y está decolada e invitada. José Pinto Cazarrubias, Beatriz Acón, Sergio Mastel, director de Grupo Contrapunto, Jerry Joel, Vergel y Alexander Montejo y pues bueno, Jonathan Estrada. Solamente queremos decirles que ojalá y pues en todos los hogares pueda haber este tipo de celebraciones, que no son más que un vínculo entre familiares y amigos para poder reforzar precisamente eso que nosotros llamamos amor y que hasta ahorita nadie, nadie ha descubierto de qué se trata, ni con qué se come, ¿verdad? Pero eso sí sabemos con qué se come, ¿no? Vamos a compartirlo y bueno, esperemos que en su casa también tengan tamalitos. Ahí está, vamos a empezar. Hasta pronto. Bye, Charlie, cuartale. Charlie, cuartale. Ahora vamos a probar los estilos de radio.